Bienvenidos, mi nombre es Ruth Gómez y en este vídeo os voy a presentar la tasa interna de rentabilidad o TIR. La vamos a calcular con una hoja de cálculo. Lo primero que tenemos que saber antes de calcularla es qué es esto de la TIR. Es una herramienta financiera que va a servir, nos va a permitir evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión y proceder a las matemáticas financieras. La TIR es una tasa de interés y va a buscar igualar el valor actual de los rendimientos futuros esperados con el coste de inversión inicial, es decir, va a buscar que la BAN sea cero. La BAN significa valor actual neto. Una de las dificultades que tiene la TIR es que se calcula por tanteo. Y por lo tanto, si esto lo tuviéramos que hacer manual, tendríamos que ir haciendo pruebas y pruebas y pruebas hasta que nos diera el valor más aproximado para que la BAN sea igual al cero. La fórmula de la TIR es esta. Veis que partimos de la BAN, calculamos la TIR y que d igual a cero. La I con el cero inicial sería la inversión inicial, el momento inicial y a partir de aquí la función sería en el numerador los flujos de dinero de cada periodo que lo iríamos sumando y lo dividiríamos por uno más la TIR, que ese sería el tipo de interés, el porcentaje que estaríamos buscando para que aplicando esta función la BAN de igual a cero. De tal manera que aquí, por ejemplo, podríamos empezar con un 3%, un 3,25, un 3,30 hasta encontrar a lo mejor el valor que sería, pues yo que sé, 4,12. Y entonces imaginaros, pues si lo tuviéramos que calcular a mano, pues sería muy laborioso. Afortunadamente tenemos las hojas de cálculo. Vamos a ver cómo se calcula con un ejemplo. Tenemos por un lado los ingresos que esperamos de este proyecto, los gastos que van a ser el desembolso, insisto, en los ingresos estamos hablando de flujos efectivos. Aquí he obviado entre ingresos y gastos o salidas y entradas de flujos. Simplemente lo he puesto todo en ingresos, pero entendamos el concepto de ingresos como los flujos de efectivo. Para calcular la TIR, a diferencia de la BAN, del cálculo de la BAN con el Excel, si habéis visto el vídeo de la BAN, el valor del desembolso entra dentro de la función de la TIR, dentro de la hoja de cálculo, en este caso con el Excel. Entonces es importante que cuando tengamos los flujos de efectivos, es decir, la parte de la derecha, la columna de la derecha, el desembolso siempre tenga valor negativo, ¿vale? Porque sí que va a entrar dentro de la función. La sintaxis de la hoja de cálculo de la TIR sería TIR, igual, paréntesis, valores, estimación. Vamos a ver esto de forma mucho más fácil con la función y el ejemplo. Tenemos nuestro ejemplo, que son los mismos datos que os he comentado antes. Pondríamos igual, TIR, la función TIR, y entre el paréntesis estaría la suma de los cuatro flujos, de efectivos. Fijaros que en la BAN, si habéis visto el vídeo, el valor del desembolso lo teníamos fuera del valor, fuera de la función BAN, restando, restando o sumando, si nuestro valor lo teníamos en signo negativo. Pero en todo caso, calculábamos primero la BAN y le restábamos el desembolso. En este caso, en la TIR, el desembolso forma parte de la función. Una vez calculada, aquí nos da una TIR del 40,07%. Y lo que nos dice el análisis de la TIR es, si la TIR es superior a la rentabilidad que se espera, se va a aceptar el proyecto, ya que la rentabilidad que estamos generando es mayor al coste de oportunidad, es decir, es mayor al otro proyecto que estábamos comparando. En el caso de que la TIR sea inferior a la rentabilidad, se va a rechazar el proyecto. Ventajas de la TIR es que considera el valor temporal de los flujos de tesorería exactamente igual que la BAN. Exactamente igual que la BAN mide la rentabilidad de los proyectos de inversión y nos va a permitir compararlos. Y el inconveniente de la TIR es la dificultad de cálculo. Afortunadamente, tenemos las hojas de cálculo. Si esto lo tuviéramos que calcular a mano, sería muy laborioso porque lo tendríamos que determinar por planteo. Y hasta aquí, espero que os haya sido de utilidad este vídeo sobre la TIR.